Amparo por artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine, ¿qué quiere decir eliminar si está publicado que se rompa? Porque hay publicaciones en físico, ¿qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la consejería jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta, ¿es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministros, ministros que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la constitución. Entonces, es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien nos ponen. Entonces, nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. O qué a poco no es claro el artículo sesenta y uno. Es clarísimo. Entonces, es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato, no, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quien nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación.